Hay que escuchar lo que dijo el Chelis, Gilberto, ya te está callateado para ofrecerte 50% más de lo que ganas aquí. ¿Por qué? ¿Qué dijo? No, no, escuchaste lo que dijo el Chelis, muy buenas declaraciones. Hablando del arbitraje, hoy al término del partido dice, hoy tengo que decir que siempre culpa al arbitraje, hoy me dieron una. Como diciendo, hoy se equivocaron a mi favor. Pero habla de los exárbitos, dice, ¿por qué no a la comisión del arbitraje, habiendo tantos, dice, todos los exárbitos que están en la televisión, son extraordinarios. Ojalá la comisión fuera inteligente para llegar con ellos y decirle, si ganas 15, te voy a dar 75, pero ven a ayudarme porque dice, la nueva camada de jóvenes no es mala, el problema es que no tienen instrucción. Lo que has dicho desde hace 8 años. O tienen demasiada instrucción. Tiene 8 años. No, 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 es que no la tienen. Oye, el árbitro de Toluca, Puebla, fue un desastre. O les dicen demasiado qué hacer, ahí estoy de acuerdo con Rottel. Pero a ver, Gilberto Alcalá, pienso, Gil, no soy tu representante, pero tú estarías, a ver, está interesante responderle al chilis, o sea, porque está planteando que te suban el sueldo, y que tú te irías, yo que yo. A ti te interesa irte por sueldo, no, 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 no. Pero eso, por tú, el que tenemos a ver, a ver, yo creo que la arbitraje, que el arbitraje para la caseta, cállate, 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 cállate. no pero no es que te dejen hacer lo que nos hago yo y va a seguir con la misma tónica sentarse ya en algún momento cuando aquí después de eso otro acercamiento no te llegaron al precio siendo sincero no pero no te ofrecieron no hablamos de dinero no fue ni para eso ni se habló de eso yo lo he dicho y lo sigo manteniendo que el problema y tú lo has dicho muchas veces el problema no son los árbitros no el problema no es que tengan una tendencia favorable hacia la américa no son malísimos para todos exacto uno y no la lengua la responsabilidad es de los señores dueños de los equipos ellos tienen arbitraje que merecen porque ellos mismos aceptaron ese arbitraje o sea no hay otra cosa a ver si el señor lópez chargoy por eso se queja el cheliz está bien que se queje el cheliz dice no tiene decisión la relación que si se queja cardoso porque se queje cardoso no tienen injerencia pero que se queje un dueño me parece ridículo me parece ridículo porque los dueños establecieron que el poder del arbitraje estudia una comisión que dependiera de la federación que no tuviera autonomía que ellos permiten que hay un señor carlos gonzález como instructor cruce para maldita la cosa que ellos tengan un presidente de comisión de arbitraje que tampoco sirve y porque no fue ni árbitro es cierto lo que también declara cardoso da porque hablan los dos técnicos y cardoso habla del otro lado el que es el que fue afectado y se es que no por eso a nosotros si nos expulsa de lo que voy a pedirle eso es a mi directiva que llore un poco estaba que el que llora es beneficio al siguiente partido a ver y me he dejado lo que pasó total y con estadísticas contundentes díganme a quién han favorecido en esta temporada y tasar cuenta que todos a todos claro o han perjudicado también en la final américa pumas sí en estadísticamente en cinco partidos a uno de ellos su deje lo ha perjudicado para que el siguiente partido sería que no dependiera la operación que no puede no depender tiene que ser dependiendo que los dejen para que sea autónoma al momento de trabajar que sea autónoma y que tenga venga los arbitrajes profesionales sin pagar los clubes bueno los clubes los que paga el arbitraje por medio de cuánto pagan ahorita está entre 25 22 depende si tu trabajo 25 22 es decir si pita 54 partidos al mes o 100.000 clientes y los viáticos para el salario malo no tiene no 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 y más si son de tiempo completo pero no es de tiempo completo aunque no pites ese tiempo completo y se va a poner enfrente carlos a decidir para que no tienes las 12 horas diarias hay eso que les voy a dejar las reglas a los señores de distractores a ver distractores que son dos cosas diferentes de las reglas hay que ser como profesional el futbolista es un profesional del fútbol hoy día no no tienen otras chambas no 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 la mayoría los tienen concentrados los traigo los traigo esclavos los traigo miren el árbitro vean de ser románticamente